Ya estamos de vuelta en Porqué Hoy es sábado con Andrés. Hemos hecho una brevísima pausa con Roxana del Águila, nuestra superintendente de migraciones de nuestro país. Ya estamos con Mary. Mary, muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya saben, pimienta y comino. Mary, para la pimienta, ya saben, puro comino del mejor calidad. Son ideales para darle más delicioso sabor a sus comidas, guisos, estofados, adobos, escabeches, todas las trituras maravillosas, las parrillas y las ensaladas, el ceviche, sobre todo, con su pimienta, Mary, que quedan espectaculares. Ya saben, una causa encebollada el día de hoy, una causa encebollada de pollo. Así que ya saben, la deliciosa, así que póngale Mary y recuerde que en estos momentos de prevención eviten los condimentos a granel. Ni locos, ya saben, por este tema de COVID, jamás a granel que pueden contaminarlos si no tienen garantía. Mejor compre pimienta y comino Mary, que es elaborado y presentados por los más estrictos controles de higiene de calidad y están herméticamente envasados. Cuide su salud, enriquezca el sabor de sus comidas y pimienta y comino Mary. Pimienta Mary está elaborada con el mejor pimienta importada desde el Brasil y el comino está elaborado con el mejor comino importado desde la India. No sea como Doña Inocencia, que compra granel y contamina sus comidas. Mejor sea como Doña Segura, que compra pimienta y comina Mary y enriquece el sabor, sus comidas y su salud de su familia. ¿En qué momento de la preparación se le agrega la pimienta y el comino Mary? Bueno, Andrés, te cuento. Te he traído una causa escabechada de pollo. Causa escabechada. Sí, y acá tenemos la pimienta Mary, que ha entrado en la prensada de la papa para la causa y también tiene un poquito en el relleno, que tiene palta y huevo. Y el escabeche, que es de pollo, que está sazonado con pimienta y comino Mary y además el aderezo también tiene pimienta y comino Mary. Mira, acá se siente el comino, el encebollado. ¡Guau! ¿Cómo puede ser el sabor exquisito del encebollado? Lo vuelvo a comer, mira. ¡Guau! Es que la pimienta y comino Mary te potencia el sabor de las comidas. Por supuesto. ¿Te imaginas cómo se está antojando el país entero con esta causa escabechada, Andrés? Yo sabía que el escabeche era de pescado, pero no lo había probado con escabeche de pollo. Pero en esta presentación, obvio, siempre he comido escabeche de pollo. Tu madre seguro te ha dado la receta. Y además tiene todos los secretos. Maravilloso. Ella tiene una mano espectacular, porque tú siempre me dices, y el pastel de papa que me trajiste, sabor a la madre. ¿En qué momento de la preparación le agregas la pimienta y comino Mary? Bueno, acá en las papas, una vez que ya están prensadas y mezcladas con su ajícito amarillo, su limón y un poco de aceite, ahí le echo el comino para darle sabor. Y cuando he hecho el armado del relleno, he puesto las tajadas de palta, con un poquito de limón, sal y pimienta Mary. El huevo también tiene sal, tiene un poquito de pimienta. Y la preparación del escabeche tiene en el pollo, antes de saltear, pimienta y comino, y también en el aderezo de las cebollas, tomates y ají. ¿Cuánto sabor y cuánto aroma brinda la pimienta y el comino Mary? Bueno, tú lo has probado. La pimienta y comino Mary te potencia y te realza el sabor de las comidas. La palta tiene una mayonesita. ¿Qué le has echado a la mayonesa? ¿Por qué tiene ese sabor? La pimienta Mary. Lo sabía. Lo sabía. Ahora, permíteme Raúl, es que está tan maravillosa la causa preparada, esa pimienta y esa comina Mary. Cacerita. Ahorita le voy a dar el tips. Después de haber comido una causa tan maravillosa, con esa pimienta y ese comino Mary, permíteme tomarme mi espacio. No puedo decir que sin la Inca-Cola te baja, pero perfecto. Y no paga la Inca-Cola. Pero, ¿para qué ser mezquino? Cariño puro. Amor sincero. Inca-Cola es el Perú. ¿Qué se puede hacer? La Inca-Cola es como Eva Young. Así es, símbolo, marca Perú. Eva Young es el Perú. No se puede ir nada contra eso. Nada. Pimienta y comino Mary. Gracias, José. Tranquilo. Pimienta y comino Mary. Aquí está. Usted, caserita, corra a canjear su plato. Aquí está. El plato extendido, su taza de losa china maravillosa y su platito hondo. Ya sabe. Cinco sobres vacíos, ¿no, mi Mary preciosa? Cinco sobres vacíos. Cinco sobres vacíos de pimienta y comino Mary y tan solo un sol. Ya sabes, en el centro de canje de los principales mercados y toda la cobertura de Lima, Huancayo, Iquitos, Ayacucho, Huancayo y Pucalpa. Así es, mi amiga Mary. ¿Qué tal? Gracias. De nada. Espectacular. Me lo llevo, porque como me hace una causa tan grande, me lo llevo para comerlo en tres episodios. Muy bien. Siete y media de la noche. Ajá. Once y treinta de la noche. Y siete de la mañana. Y para el desayuno. La cebolla me quedará. Gracias. ¿Quieren saber más de Mary? Adelante, Dave. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de calidad. Pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino Mary. Sabor y calidad. Perdido. Perdido.